Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo otro gameplay de Hiion Live para Xbox Series X Y hoy he subido por lo menos del capítulo 4 al 12, los he programado para Youtube Este es el capítulo 13 y desearos feliz navidad y feliz año Porque los otros capítulos no lo he hecho, ¿por qué? Porque me puse a grabarlos y los he subido con todo lo que me ha pasado estos días Pues los he subido cuando ha pasado, esto lo estoy grabando el 26 de diciembre, o sea, este es el Rusi del pasado El Rusi del pasado, aquí lo tenéis Y bueno, pues me han pasado cosas, los que queráis saber lo que me ha pasado, en el canal de Twitch siempre estoy comentándolo Siempre estoy diciendo cositas, ya sabéis, el canal de Twitch es ahora mismo mi principal fuente de ingresos De verdad, porque no tengo trabajo, así que, bueno Vamos allá, vamos a seguir con Hiion Live, a ver si no lo pasamos Porque tengo muchos juegos en la recámara Y ya está, vosotros que lo estáis viendo, ya está esto en enero Y ya empiezan a salir en enero, tenemos varios juegos que quiero jugar Juegos que, en un momento, hay uno de One Piece que sale Que no quería, no, no No lo iba a jugar No lo iba a jugar La verdad, pero, he visto Que está guay Y yo que sé No sé Está guay Y como está guay, pues está guay ¿Dónde está, hijo puta, este? ¡Qué poco me gustan estos bichos! ¡Cojones! Ahí está ¡Venga, sal! Todavía hay uno, eh ¡Venga, sal! ¡Puta! ¡Culo, hombre! Bueno Vamos a ir al salón Para que abren las, las armas Pues me han elegido Me han dicho de ir al salón O O de O, yo qué sé ¿No saben lo malo que me siento sobre todo esto de Gatlas? Sé que me pueden escuchar ahora mismo Sé que son las reglas que hemos establecido Pero todavía ¿No saben? Que se siente mal Porque la culpa de que Su planeta natal se fuese a la mierda Es de 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 Gery O sea, Gery Vamos a ver ¡Oh, bien! ¡Finalmente! ¡Has sido un segundo! ¡Kenny! 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 Este es Kenny ¡Kenny! 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 Lo pongamos al salón ¡Oh! ¿Estás jugando con mi plan? ¡Es una honra! No voy a tomar esto un poco ¿Vamos a tomar una silla en una mesa abierta? Nos sentamos en una mesa Ok, creature Esta fue una gran idea ¿Qué hay que incluso hablar? Gracias a todos por venir hoy A la gran reunión de amistad El primer item en la agenda es No tienes que hacer esta creature ¡Oh, no! Yo insisto ¡Oh, el de la flauta! ¡Oh, el de la flauta! Espera, espera Esto no pasa como lo que planeé En mi cabeza Mira, mira El bountie hunter se lo Se lo hace Están también a perder Su casa Incluso No sé cómo Pero creo que es Es la culpa de Kenny ¡No, no! ¡Pensame! Quiero decir Quiero ser civil Aquí Somos amigos ¿Tienes? La mayoría de mis amigos No les causan Los genocidios globales No sé si es la mejor manera de expresarlo ¿Oh, sí? ¿Cómo lo expresarías? ¿Lightly asistiendo a un genocidio global? No lo sabía, no lo sabía No lo sabía, eso lo hace mucho mejor Pero él también está tratando de detenerlo Él está tratando de hacer cosas correctas, todos estamos Y no me parece que tiene mucha opción ¿Crees que está haciendo esto porque es la correcta cosa para hacer, Bounty Hunter? Es que no me he enterado Espérate, es que me está poniendo muy nervioso El de la flautita, le voy a pegar una hostia Al de la flautita ¿Qué ha dicho? Es que no sé lo que ha dicho No hay aquí un... Charla en... No hay aquí... Sí lo es, no, él no No, él no No hay aquí... No hay aquí... No hay aquí... Si no me pondré triste Venga Pobrecito está triste Si, si, voy a... Si, es una cosa per... Atra... Si, si, voy a... Si, si, es una cosa per... Si, 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 es una cosa per... Si, es una cosa per... Si, si... Quizá... 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 Pero... Si, es una cosa per... Si, es una cosa per... Si, es una cosa per... Oh, mira quien me ha miss Huy este hijo puta... ¿Dónde está? ¿Dónde estoy de la flauta? Le voy a reventar la cabeza Hijau puta de la flauta chaval ¡Dónde está! Me voy de aquí, tío Me está poniendo muy nervioso Que sí, hombre, que sí Ya verás cómo sirvió Es un poco duro porque el de la flauta No me ha dejado concentrarme Pero vamos, yo te perdono Yo te perdono Uh, los regalos más bobos de la galaxia Clown remove Una de las muchas cosas que pueden pasar al clonarte Es que en algún momento tus clones quieran matarte y tomar tu lugar Es por eso el clon remove Aún se vende tan bien Dicho eso, no hay nada que diferenciar De tu arma asesina convencional O sea, es un puto arma Para matar tus clones Que no te preocupes, no te preocupes Cositas que pasan No pasa nada Lo solucionaremos Y haremos las pases Le he dicho cosas muy feas Me siento culpable ahora Pero no quería Vea, el puto El puto subnormal Del flautín Es que no se calla Me había Dios, no puedo No puedo seguir aquí O sea, me gustó La primera vez que le dije Venga, canta No pasa nada Me gustó Porque no voy a No voy a Voy a decir que no me gustara Me gustó De un señor que quería Pues eso Vale Acaba de ir un portal Bueno, eso es por donde he venido El portal por donde he venido Ah, yo paso Soy Ah, tenemos que ir a Greg Town ¿Y este quién es? No Ya la he visto La he visto antes Esa ravina es Terrain Through the valley Si sabes lo que quiero Esos hermanos mac and cheese Brothers Se han llevado Para construir la pared Quiero decir Si pudiéramos Para hacer sus trabajos Pues quizás Puedes obtener la flor Y salvar a mi pequeña goopa No te preocupes Lo hemos conseguido Lo podemos hacer Bueno, mierda No quiero dar mis esperanzas Pero muchas gracias Vale Vamos a pillar Esto Pobrecito Hostia Esto es otra vez Hey, listen They were assholes Marvin and Marky They kind of were assholes Yeah, they were big fucking assholes But I'm Hey, hey, whoa, whoa, Buster What are you doing Walking on this This is a live construction site Very dangerous You can't hang around here Unless you're a construction professional Like one of us Mac and cheese brothers are Okay, so you're not leaving, are you? You're just fucking barging in What do you want from us? Hey, we're just trying to look For a way across Well, tough luck You think you own the world? You want to get across the ravine You got to wait for us Mac and cheese brothers Brothers to do our work Yeah Yep Come on, you're telling me There's nothing we can do No, sorry, pal Listen We got our own emotional shit right now You know, we're on strike Until Papa Mac and cheese brothers You know, he comes back from that goddamn Saloon in Old Town And he tells us he loves us Mac and cheese brothers His sons You want us to get your dad to love you? Alright, listen We just need to hear that he loves us That's it We ain't working until we come back No Venga Venga Vamos a ser Vamos a hacer cosas Cosas de buenas personas Vamos a hacer cosas de buenas personas Hey, we're the Mac and Cheese brothers Yeah You can't do shit You're a piece of shit Fuck you No, tío, en serio Uh, sorry Does anyone know where we can find, uh, Papa Mac and Cheese? Ha, you might be able to help us We're trying to find a Papa Mac and Cheese Watch yourself Don't wanna go get yourself into trouble Excuse me You know where, uh, Papa Mac and Cheese might be? Never heard of him And if I have I'll keep quiet Hello, I'm sorry We're trying to find a Papa Mac and Cheese You might be able to point it It's in the right direction Hey You there Yeah? I'll tell you what Papa Mac and Cheese is If you duel this guy What? No No, I mean Please pick anybody but me Please Huh? A duel? Okay You know what? Listen, whatever We'll do it You know the rules Stand five feet apart Count to three Then draw Last man standing wins the fucking door Come on, man I-I don't wanna do this Come on It'll be fucking fun Go on, then Get to your mark Perfect Here we go, then Jeez I'll count you down Shoot at each other on fucking draw, alright? Great Alright, we got this I believe in you I think One Fucking draw Yeah That's some quick trigger finger you got there, fuckface Oh, thank you Is he gonna be okay? Oh, yeah, he's dead But it's fine We hated him He's a fucking piece of shit Anyway Sorry about all that I was just fucking with you It's fun to do a whole big ten shootout thing, you know? Yeah We know Anyway I'm Papa Mac and Cheese Brothers What can I do you for? Oh, uh We met your kids over at the construction site Oh, is that so? Yeah And how are those good for nothing pieces of shit doing? They just sent us here to Get the confirmation that you love them That's it But I hate them They're shit heels They ain't fit for the Mac and Cheese Brothers name Wait, are you... What? You don't really want us to tell them that Yeah Tell them I said I hate them And I hope they are fucking dark Now leave me the fuck alone Uh, okay I guess that's that then You are You're a tough guy Papa Mac and Cheese Brothers I'm not changing my mind Seriously You've got a fucking lead now Si yo me quiero ir de aquí No, cuánto tío El puto silbato ese No sé cómo se para Al cabrón ese Que está tocando con el silbato Oh, look, he's back Hey, so What, what, what did Papa say? Ah, does he love us or not? Se debe decir Que les quiere mucho Oh, my God Oh, my God Freaking out You guys He fucking loves us You hear that? He, Papa, Papa loves us God, I can't handle Whatever I'm feeling It is What is Is this love? Is this what love is? Oh, God I can't handle Whatever this feeling is Oh 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 Es un puente de amor Hey, looks like you can cross now, though Dios Dios Me parto Es un puente de amor Ay, la madre que me pario, tío En serio Bueno, mira Vamos a por esto primero No me jodas Oye, gracias por recoger Me dice Lizzy Que bueno, tío Que bueno Se hizo de eso Es una locura Ahora sí que me alegra Tener una familia Con ustedes En que confiar Oh 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 No te preocupes Vamos a matar a esta gente Hostias Encima una base Venga ¿Y qué más? Un desequilibrio No te preocupes Mejor No te preocupes Si no se 1080p Va a paricar Loinate No te preocupes No te preocupes Continuamente Tú no te preocupes Con trusted Pisé Vamos a Cogemos un cristalito y volvamos con el vendedor de BABA. No era un problema, pero en realidad, no, era muy difícil. Pero estás bien, ¿sabes? Ok. ¡Oh, Dios mío! ¡Es bueno que no! ¡Has realmente salvado su vida! No sé cómo podrías repartirte. ¡Oh, es cierto! ¡Puedo cagar su gopa sobre ti! ¡Otra vez no van a cagar encima! Bueno, voy al salón pezulón. ¿Otra vez tengo que ir al salón? O sea, tengo que volver a salir. ¡Ah, ya sé a dónde tengo que ir! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok, G3! ¡No te olvides! ¡Estamos en la esquina! ¡No tenemos que luchar! Carlos, está bien con él. ¡Ule! ¡Pura mierda afuera! ¡Es un lugar de mierda! ¡Joder! ¡También quema la leche! Vale, pero antes de ir ahí, voy a ver si puedo subir ahí arriba, porque cuando vine aquí la primera vez... Muy mamona, solo... Vale... ¡Uh, seis mil pesos, eh! O sea, esto es un spa... De puta madre... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al spa, tío! ¡Nos van a llevar un spa, qué guapo! ¡Necesito yo un spa de verdad, eh! Vale... ¿Y qué? ¡Ja! ¡Juegazo tío! Este juegazo es la polla! ¡Hay que entrar sigilosamente! ¡Espero de que no me pierda la ciudad! ¡No! ¡No hay que entrar sigilosamente! ¡No hay que entrar sigilosamente! ¡Espero de que no me pierdo la deuda! No me digas Esperamos que encuentras tu tiempo aquí satisfactorio Recuerda que estamos aquí para acceder a todas tus necesidades Si te llamas una droga, lo tenemos Zero G, Furgles Y sí, ahora estamos serviendo a todo tipo de humano Tenemos pequeños niños Si estás buscando algo grande O quizás prefieras el alto gento De un humano joven De años atrás de la muerte Si no estás seguro Los bebés son un poco más héroes Es menos de una cinta de cuerpo Básicamente, lo que estás buscando ¡Lo tenemos! Ah, el atrium principal Puedes ver cuánto tiempo de buen tiempo Todo el mundo está teniendo Sí, sí, sí Tu hoja ha pasado aquí No me jodas No has probado esto, no hay mierda Estos malditos te han llegado tan alto Yo le dije que hace un par de horas Pero no puedo ni recordar mi vida No, 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 no Se fuman los bebés también Madre mía Y ahora Por favor, me siga a tu busco Me he perdido, tío. Yo no sé dónde está. Oh, sí, mirad cómo se ve. Todos los caballos, muy malos. Estoy feliz de que me hicieron tan alto. Si no, sería una maldita de las especies. Oh, mierda. Me encanta ver la luz en sus ojos. Sí, mierda esto, haz lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A tomar por culo! ¿A dónde hay que ir? Espérate, ¿para qué hay algo? Uh, los regalos más bobos de la galaxia. Revista Casa y Colmena. Una revista de moda más para artrópodos. Ni creas que lo disfrutas si tienes vertebra. Aprende cómo convertir un Gribble en un estofado. Ups, madre mía. ¡Vamos a reventar a todos los hijos putas! ¡Oh, madre mía! ¡Muy bien! ¡Vamos a reventar a todos los hijos putas! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Ah! rons! ¡Muena! ¡Es que... Ah, había una esta el cura Ahí tío, joder, me han reventado Muchísimo, eh Bueno, no le queda mal un reinicio Al juego, ¡no! Un reinicio, pero así no Hijos de puta Se ha ido el juego a tomar por culo, a ver de dónde se ha guardado Bueno, pero tampoco le está mal Porque le tenía En Queer Resume No sé cuántos días Por cierto, el foco no lo tengo puesto Porque hoy es de día y cuando Hay luz No me voy a poner, no voy a poner el foco Se ve mejor Pero el foco... Vale Están muertos, ¿no? Vale Por aquí no vi... Ah, vienen, vienen Las formas de... Había que salir por ahí Ahora, ahora os saco Cuando los mate a todos estos Buscar que sea Durante Veton Luz Más ¿Puedo ir a ti? ¡Mamá! ¡Pleas! ¡Killed your cheating ass! ¡Can anyone save me? ¡Guess the party isn't over yet! ¡Can you save me? ¡Pleas! ¡I get it! ¡I met you a favorite champion! ¡I know! ¡I know! ¡I know! ¡It's all good though! ¡Eh! 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 ¡Treeks! ¡Beg in action! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya loayde! ¡Me revientan, eh! ¡Eh! ¡ Finally! ¡Eh! Hay gente ahí. Coño, que hay unos francotiradores por aquí arriba. Coño, fuera. Coño, otro de estos. Coño, coño, coño. Coño, coño. Coño, coño. Coño, coño. Coño, coño. Otro de estos gordísimos. Haciendo estos gorditos no hace nada para mí. Coño, coño. Yo me los he cargado todos. Madre mía. Qué estrés, eh. Sí, pero espérate. Quiero ver las jaulas. Había jaulas con humanos por ahí. O se han roto ya. Han desaparecido las jaulas con humanos. No. 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 Qué estrés. Ahora voy para allá Pero es que me he dejado algo por aquí atrás Será rival todo Ah, mira Es que ahí hay una Ah, vale, espera, espera I love this damn jetpack Lo que queremos hacer ahora es matar a Nipulon y detener la G3 Todos los demás pueden simplemente ¡Fuck off! ¡Gracias! ¡No me ponen en el holster con las otras armas! ¡Suscríbete a mí! Bueno, la impresión de la creature no es de mí Es de hecho, es un poco dulce ¡Olé! No sé si es por aquí por donde tengo que ir Pero bueno, no pasa Están ahí todos abajo Bueno, pues podía estar así Toda mi vida Pero no ¡Uh, qué bien! Un humano por aquí Tendría que investigar un poco La parte de abajo Hay más humanos Lo regalo más bobo de la galaxia Lubricante para portales A nadie le gusta pensar sobre aquellos oscuros días Antes de que inventara el lubricante para portales Le doy un portal cubierto de ensapullido O sin una pata Incluso está sin piel Está bien culero Ahora todo el mundo utiliza el lubricante para portales a diario Los portales Hasta los puedes usar para el sexo Toma ya Como Bueno, supongo que hay que bajar Aquí abajo Cuando digo, aquí abajo Anda, coño Bueno, y este idiota ¿No habéis salido vosotros? ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, uh, don't put me back in the holster with the other guns. They keep doing mean impressions of me. Well, Creature's impression isn't mean. It's actually kind of sweet. I hope you're still on my side, Bounty Hunter. Hey, mátalo, coño. Hostia puta. ¡Hala! Me están reventando muchísimo en esta parte. Esta parte es Mr. Revientos. Bueno, vamos a ver. Me cago en la puta, venga. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, you know I'm always gay. Ah, 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 ah. Oh, I'm a nutra being mover. Uncomfortable. Ah, ah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me jodas! ¡Otra vez tú! ¡Helen! ¿Puedo llamarte a BH? No, no. Nipulan te verá brevemente. ¿Puedo ayudarte algo? ¡Helen! ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, sigues matando a todos mis bosses, así que tengo que seguir encontrando nuevos para trabajar. ¿Por qué tomas un saludo por un momento? ¡Uff! Buena idea. Vamos a restar esas piernas. Tengo algo que viene aquí. ¡Solva la tierra para que podamos encontrar Nipulan para el control de la televisión! Sí, vamos a esperar. Tengo que esperar cualquier momento ahora. Nos apreciamos tu paciencia, pensamientos y oraciones. ¡Hey Kenny! ¿Quieres descargar la lucha de la boss y nos dará a Nipulan? Dejadlo matar a tus amigos por el tiempo viejo? ¡Gracias! Justo lo que necesito. Un poco más tiempo para sentarte y sentirme como mierda. Uff! Uff! Ya no s***. Y, y-y-y. Y no s***. Y no s***. ¿No piensas sin eso? Llegas, no en el de Salud. ¡Oh, sí! No mind me. I love overhearing stuff. I call it the eerie canal. I don't know what I need to do to prove myself to everyone, but I'm sorry for my part in how things played out. I suffered too. I'm still suffering. Ugh, save the waterworks. Let's just stop the T3 and then we'll never have to see each other again. No holidays, no celebrations, no birthdays, no anniversaries, nothing. That's not what we want. It's what I want. Mm-hmm, mm-hmm, okay. Understood. Okay, Nipiolan will see you now. Vale, venga. Venga, derrota a Pezulón. ¿Qué pasa, Pezulón? Look who it is. The Big Bad Bounty Hunter. Finally paying me a visit. ¡Qué feo es! ¡Qué feo es el cabrón! ¡Oye, espérate! ¿Y esto? What the fuck? Is this about the virus that wiped out Catalyst? ¿Qué feo es? ¿Qué feo es? ¿Qué feo es? ¿Qué feo es? Es mi, normal Gene No hay nada extraño que pasa Ven aquí, tengo algo que hablarles de ti ¿Es Gene en aquí con nosotros? ¿Por qué te preguntes? ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿No te entiendes, chico? No hay esperanza para ti Te acabo de terminar como yo Probablemente perdiste tus pies, también Yo era algo así, ahora miras a mí No te lo haré, chico Este es tu futuro You're just Gene 2.0 And you're going straight down the drain Like I did You really think so? That's what I used to think too, kid I thought I was invincible Bounty hunter Sounds like such a cool job But really, you're just a glorified garbage man Working freelance to take out the trash for anyone willing to pay Risking your body For what, kid? So you can lose your legs And find yourself all alone With no one to help you pick up the pieces Because you killed everyone you ever met Does that sound good to you? Maybe, sure Fine, that's a good point Okay, you got me there You conquered this part of your drug trip Good work All right Go make sure you save the world And then if you suffer, it'll be fine I guess Is that the moral here? See you later, kid I think we need to go deeper Coño Hostia Que movida, ¿no? Hostia, que movida No, no No, no It's all So let me get the strain Your mad humans are just drugs to be shipped around and sold off? Well, that's how things work, moron It's a circle of life We're just making the best of it Be bad at evolution, not us ¡Gracias! Vale, ya sé con eso. Vale, ya sé con eso. ¡Mistro! ¡Un bloqueo! ¡Eso tienes! ¡Big deal! Vamos a decir que te mantienes otro rato de combate... ¡Eso demonios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso que Lizzy está aquí! ¡Hey, idiota! Tienes que venir a hablar conmigo, o la mamá y la papá van a estar nerviosos. ¿Crees que realmente estás haciendo esto para salvar a la humanidad? ¿Sabes que estás solo jugando al héroe, verdad? Todo el resto está muriendo, pero tú tienes que correr al espacio con tus pequeños juegos, pretendiendo ser el salvador del universo. No eres un héroe. Estás malo. Esto es todo sobre ti. ¡Oh, claro! Y crees que eres el único que puede hacer eso. ¿Crees que no tienen instituciones de espacio en lugar para lidiar con los villanos como el cartel G3? En realidad estoy preguntando, no tengo idea. No sé nada sobre el espacio. No importa. El punto es, esto es todo sobre ti. No hiciste nada con tu vida y ahora quieres jugar a pretendas héroe. Bueno, ¿qué? Puede que realmente estaría funcionando. No sé nadie que está haciendo nada para parar el G3. Puede que... Puede que... Puede ser lo correcto para que puedas hacer. ¡Oh, Dios mío! Tú realmente eres la única esperanza de la humanidad, ¿verdad? ¡F***! ¡Calle la misma! ¡Oh! ¿Calle? ¡Un otro círculo! ¿Qué, qué es esto? ¿La... La... 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 ¿Qué... ¿Qué movida, eh? ¿Cómo se mueve el escenario? Es la polla. Otro agujero. Otro agujero. Pa' adentro. Dios mío. Vaya... Vaya fumada, eh. Vaya fumada este boss. La polla. Ostia. ¿Cómo estás? Necesito una motivación para seguir adelante. ¿Qué tal un premio? Aquí. Tenga este. Que dice que has pasado todo tu tiempo en el juego en un club alienígena. ¡Oh! Es perfecto. Todo el mundo en tu lista de amigos puede verlo siempre. ¡Logro! Pasa 15 horas en un club alienígena. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues... Yo lo haré claro para ti. Tú eres nuestro producto. Y te ayudaré a aprender tu lugar. ¡Más manipulantes están en todo lugar! Hey, aquí hay un hack para ti. Puedes cambiar al otro portador y no me podrás hurtar. Ha! ¡Mira! ¡Está con un poquito! ¡Otra vez! Se ve que estás teniendo mucho problemas. Un patrón de armas de héroes en un lugar en el sitio. ¿Dónde están todos? ¡Bounty Hunter! ¿Dónde estás? ¡Oh, fuck! ¡My head! ¡Oh, no! ¡I'm all alone again! ¡Oh! ¡Bounty Hunter! ¡I'm literally so happy to see you again! ¡You have no idea! ¡I was for real freaking out! ¡Oh, my God! ¡You found me! ¡I was freaking out! ¡I was worried! ¡I was worried I'd lost you! ¡There's my buddy! ¡There we are! ¡I was on the fence for a minute there! ¡But deep down I knew you wouldn't leave me behind! ¡Pfff! ¡Vaya ida de olla, eh! ¡Para el agujero! ¡Qué wey! ¡Oh, great! ¡Un otro void blank! ¿Cómo podemos salir de esto? ¡Kenny! ¡Kenny! ¿Qué es ahora? ¡I... ¡I don't know! ¡Oh, Kenny! ¡I'm sorry, alright! ¡I'm sorry! ¡I let everyone down! ¡I was selfish and stupid! ¡And I beat myself up for it every single day! ¡And I'm so glad I found all of you! ¡Because you've given me reason to live again! ¡Oh, Kenny! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer esto, Bounty Hunter, como una familia! Gracias, todos, vamos a hacer esto! Bien, eso es todo. Voy a cerrar todos tus datos de arcade ahora. Puedo hacerlo, es fácil. Tienes que empezar y luego. Vamos. ¿Vienes listos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡COLÑO! No pasa nada Lo hemos matado Ya son todos amiguitos Vale Pues vamos a dejarlo aquí chicos Así que muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo Adiós